hola con todos cómo están espero que muy bien y disfrutando muchísimo de estas navidades en el día de hoy vengo a darles una pequeña review sobre una película que la verdad me encantó muchísimo y la recomiendo bastante estoy hablando de la última película de píxar soul que se estrenó el 25 de diciembre en disney plus en esta oportunidad dividiré el vídeo en algunos puntos importantes a tomar en cuenta dentro de la película espero que disfruten de este vídeo y pues sin más que decir empecemos soul nos cuenta la historia de joe un profesor de música que toda su vida ha sido un amante del jazz y que siempre ha tenido como sueño el tocar con los más grandes y vivir de la música eso sí cuando se le da la oportunidad y está a punto de cumplir su sueño sufre un accidente que lo deja en una camilla y que separa su alma de su cuerpo para que puede ir al más allá por cosas del destino logra escapar del más allá y se reúnen un lugar en donde se encuentran todas las almas antes de ir a la tierra el menos acá o el antes de allá bueno no sé dónde empieza todo y están las almas al principio es aquí cuando nos enteramos de que se le encomienda trabajar con un alma y hacer que ésta tenga un propósito para vivir y poder ir a la tierra con esta premisa nos adentramos en una historia asombrosa llena de momentos conmovedores y de situaciones increíbles que al final nos harán valorar la vida mucho más todo este tema de que las personas tienen una chispa que hace que quieran vivir y que también tienen un propósito para hacerlo es algo increíble que sin duda nos pasa a todos durante toda la cinta veremos cómo tanto Joe como el alma de quien está a cargo emprenden un camino para conocer cuál es la chispa de esta pequeña alma y claro hacer también que Joe regrese a su cuerpo durante toda esta historia nos daremos cuenta lo importante e increíble que es todo lo que hacemos y en lo mucho que puede afectar a las personas que están a nuestro alrededor simplemente una historia asombrosa ahora hablando de los personajes sólo puedo decir que son desarrollados de una manera asombrosa aquí no hay un antagonista ni hay un malo todos los personajes tienen su objetivo y están dentro de la historia por algo nuestro protagonista Joe Gardner es una persona común y corriente que como muchos tiene un sueño o una pasión y a su vez está en un trabajo que al principio cree que no es lo suyo y que no le gusta es increíble ver cómo tanto él como 22 la pequeña con la que se reúne están tan humanizados y se compenetran de una forma muy genial durante toda la película vemos a la gente que forma parte de la vida de Joe y entendemos que todas esas pequeñas personas que están en nuestro día a día nos hacen quienes somos nuestro peluquero nuestros profesores o incluso la persona a la que le compramos en la tienda de la esquina todos ellos forman parte de nuestra vida hacen que seamos quienes somos y todos ellos tienen aspiraciones y sueños y también como nosotros un propósito en la vida esta película con un poderoso mensaje nos muestra que ellos nos influyen y nosotros influimos en ellos y que a veces sin darnos cuenta ya estamos cumpliendo el propósito de nuestra vida una forma de pensar increíble y una perspectiva que no es vista muy comúnmente en las películas que gracias a todos los personajes que vemos en la cinta logramos entender casi al final de la película desde muy temprano en la cinta ya nos empapamos de música muy bien llevada el jazz forma parte de la película de principio a fin y lo hace de una forma espectacular haciendo que sintamos lo que sienten los personajes que estamos viendo la forma en que conectan todo esto junto con los colores que vemos tanto en el mundo físico como en el más allá es asombroso la mezcla de colores para demostrarnos lo puro e increíble que es este otro mundo está muy bien llevado por una animación exquisita los detalles en cada momento dentro de la película son asombrosos podemos ver escenas dentro del metro escenas donde nuestro protagonista está corriendo o incluso escenas de sus dedos cuando toca el piano y todo esto es simplemente increíble de ver Pixar hace muchas cosas bien pero en sí siempre logra sorprendernos con el nivel de detalle en su animación siempre suben la vara y nos demuestran que pueden mejorar mucho más en las películas que hacen solo basta con ver como cada año mejora más y más este apartado dentro de sus cintas sin hablar con spoilers esta cinta nos muestra una perspectiva diferente a lo que hemos visto en otras películas sobre el más allá y lo que pasa después de la muerte aunque muchas historias nos han mostrado esta especie de purgatorio donde todas las almas se reúnen y se dirigen al cielo o al infierno aquí es increíble ver como también lo mezclan y lo conectan con lo que pasa antes de empezar la vida este punto de vista sin duda hace que nos enfoquemos y disfrutemos mucho más de esta gran cinta también hay que recalcar que el mensaje que nos dan es algo que muchas personas necesitan escuchar la chispa y el propósito de la vida son cosas diferentes este mensaje es llevado de una forma increíble y se puede aplicar en cualquier persona por ejemplo puedes amar los videojuegos pero tal vez tu propósito en la vida es ser escritor y dar a la gente un sinnúmero de historias que los inspiren y haga que todos sean mejores personas muchas veces creemos que si no hacemos lo que nos apasiona no vamos a ser felices pero las cosas no son así al menos eso dice la película puede que te apasione la música por ejemplo que la ames y en vez de tocar un instrumento o escribir una canción simplemente amas el hecho de sentarte en un sillón a escuchar una canción y disfrutarla de principio a fin incluso aunque tu trabajo o tu propósito en la vida sea hacer algo completamente diferente tu pasión siempre va a ser disfrutar de una buena canción wow este mensaje la verdad me impactó y me hizo ver la vida desde una perspectiva diferente una razón más para amar a Pixar y para poner esta película en un gran pedestal para concluir solo me queda decir que esta película vale la pena totalmente la recomiendo muchísimo es apta para todo público pero siento que muchas personas adultas deberían verla y analizarla bien a fondo ya que posiblemente muchos estamos perdidos en la vida y nos olvidamos de lo más importante sobre ella que hay que disfrutarla Pixar siempre nos ha dado películas asombrosas con mensajes poderosos sobre la familia, sobre los amigos, la importancia de la cultura, sobre ser un juguete muchos temas ahora le toca a la vida y a el alma Pixar con Soul solo nos demuestra que cuando se trata de hacer historias con un mensaje poderoso son de los mejores debo decir que es una pena que esta película sea estrenada solo en Disney Plus ya que muchas personas no tienen acceso a esta plataforma y claro por la situación actual no hay como disfrutarla en el cine si es que eres un amante de las películas de Pixar ya debes hacerte a la idea de que todas sus estregas tienen un sello de calidad Soul vino para alegrar estas navidades y justamente para darnos un mensaje asombroso llevan la vida y disfruten cada minuto de ella sin más que decir espero que les haya gustado esta pequeña review no puedo ocultar que soy un fanboy de Pixar es que tienen películas buenísimas y pues todas sus historias siempre me atrapan si es que les ha gustado el video por favor denle like y comenten que tal les pareció la película si es que te gustan los tops y reviews de series y películas nuevas les recomiendo suscribirse a este canal me ayudarían muchísimo a seguir subiendo contenido espero que tengan un muy buen día, tarde y noche ya hablamos chau chau